El deporte en México está de luto por la sensible pérdida que ha sufrido la familia del campeón de boxeo, Erick el Terrible Morales, por la muerte de su hijo José Fernando Morales Amaya, quien perdió la vida a los 23 años. El propio boxeador mexicano dio a conocer la triste noticia a través de sus redes sociales con una emotiva fotografía de cuando era niño lo cargaba en sus brazos. Mi pequeño solo tenía 23 años, publicó Morales. El Terrible publicó tres mensajes en redes y dedicó uno para despedirse de su descendencia. Te amo, Ifer, que Dios te cuide y te tenga la gloria. Por el momento, se desconocen las causas de la muerte de José Fernando Morales Amaya. En las distintas publicaciones realizadas por El Terrible hay fotos familiares, así como mensajes de despedida a su hijo. Sin embargo, no dio más detalles sobre el evento. Mauricio Suleiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, fue uno de los primeros en enviar sus condolencias a la familia y amigos de José Fernando. La comunidad mundial del boxeo se unen en oración y dolor por la muerte del hijo de Erick Morales, Fernando. Que la gracia de Dios permanezca cerca de él y su familia durante este proceso, escribió. También, excompañeros en los deportes le dieron a conocer su dolor al Terrible. Jorge Atravieso Arce escribió. Mis queridos campeones, no supe lo que pasó, pero les mando un abrazo con todo mi cariño. Que Dios les ilumine en este día oscuro y les dé consuelo. Mi más sentido pésame. Uno de los comentaristas más experimentados en la relación al ring, Eduardo Lamazón, Don Lama, también compartió sus sentimientos y lamentó el hecho. Informan la muerte del hijo de Erick Morales, el Terrible. Lamento profundamente escucharlo. Mi emotiva solidaridad con el querido campeón, expresó en sus redes sociales. Mi más sentido pésame Erick Morales, el Terrible, por la sensible muerte de su hijo, Fernando. Descanse en paz y que Dios le dé fuerza a su familia, dijo David Faitelson, comentarista deportivo y figurativo de la cadena de espiáin. Nacido en Tijuana, el Terrible Morales es una de las figuras más grandes de la historia del boxeo en México. Durante su carrera deportiva, se convirtió en el primer mexicano en ganar cinturones de campeonato mundial en cuatro categorías diferentes. Peso super gallo, peso pluma, peso super pluma y super ligero. Ahora con 45 años, ha sufrido la pérdida de su hijo y se espera que en las próximas horas dé a conocer más detalles. Con cariño, enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.